Bismarck Travel Discovering the Magic of Travel Presenta ¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Nos encontramos con el Director de Seguridad Pública de Islas Mujeres, Jaime Alberto Ongay ¿Cómo está? Bien, muy a sus órdenes, mucho gusto Sin duda, a ver, tener al frente la corrupción en Cancún e Islas Mujeres le queda pequeño No, yo creo que es un trabajo muy bueno, muy estable, me siento muy a gusto y bueno, pues con la confianza que nos han otorgado haciendo un esfuerzo para hacer algo bueno, algo digno en Islas Mujeres ¿Qué programas ha implementado allá actualmente? Lo primero, pues es el contacto con la ciudadanía, que conozcan a su policía y esto es parte de una proximidad social a través de una coordinación que hemos creado de prevención del delito y, pues obviamente, el acercamiento con esa ciudadanía que vaya metiéndose en estos temas de proximidad social de que vaya conociendo qué hacemos y obviamente, pues que nos ayuden a, pues a mantener los índices tan bajos que hay en Islas Mujeres Claro, sin duda alguna, ahí el único problema es el recalón de, luego de, de cubanos, ¿no? Pues es un tema federal, es un tema que atañe a las autoridades federales, migración, etcétera Hay algunas situaciones, pero bueno, si nos solicitan el apoyo, nosotros estamos allá presos al servicio ¿Cómo funcionaba el colímetro que implementaron? Muy bien, nuestro sistema es distinto, obviamente nosotros no, lo marca el propio reglamento no nosotros, es la retención del vehículo y el pago de una multa que a final de cuentas no pueden conducir en estado de ebriedad, que a final de cuentas es la finalidad del programa prevenir que vayan a ocasionar algún accidente Nos ha ido muy bien, obviamente los que lo que critican, pues son aquellos que ingieren bebidas y manejan, ¿verdad? De ellos, no creo que tengan un buen concepto, pero en general hemos, se redujo el índice de accidentes a cero O sea, después de que tuvimos una semana con 5 o 6 accidentes a cero, pues a una tasa cero es súper importante Claro, ¿y algunos de los elementos que usted tiene a cargo, hay capacitación constancia, hay preparación continua? Estamos en capacitación ahorita con el programa Fortasec, que es el recurso federal que tiene la isla y estamos en capacitación para nuevo ingreso también Esto quiere decir que se van a hacer contrataciones, se han hecho un reclutamiento de personal para que pertenezcan a la policía una vez que hayan acreditado sus exámenes de control y confianza ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar a la policía en Isla Mujeres? Pues obviamente, primero tener las ganas de trabajar en la policía Segundo, no tener antecedentes penales, cubrir con ciertos requisitos para que puedan Los normales son los que exige toda policía, la estatal y municipal en toda nuestra entidad ¿Ya en este mes de diciembre hay operativos especiales? ¿Algún programa? Sí, obviamente al ser una ciudad turística, pues recibimos gente en épocas de vacaciones y reforzamos las áreas de entrada y salida Obviamente hay un ferry, hay un barco que cruza también con personas sin vehículo y es donde estamos atendiendo con más personal, con más gente y obviamente personal que hable inglés porque recibimos mucho turista y bueno, en eso estamos enfocados actualmente Hace algunos días la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo dio a conocer que las cárceles de Quintana Roo en general están en muy malas condiciones Isla Mujeres, ¿cómo está eso? Isla Mujeres no tiene una cárcel propiamente como... ¿Dónde lo retiene? Tenemos un centro municipal de retención que sería una cárcel preventiva algo así como un mini torito, si lo quieres pero no reúnen, por supuesto que no reúnen las condiciones para hacer una prisión preventiva o algo así, de ninguna manera, es una cárcel donde van a pagar sus faltas administrativas las personas que cometen alguna situación de esta naturaleza ¿Algo más que nos quiera agregar? No, agregar que quiero contar con la colaboración de Isla Mujeres que estamos trabajando por su beneficio, que es una comunidad pequeña pero no por ende debemos de quitar los operativos que estamos haciendo y obviamente que conozca a la gente de Isla quienes integramos su policía y que estamos haciendo Bueno, amigos de Cancún Channel, continuamos con la programación BISMARK TRAVEL ¡Discovering the magic of travel! ¡Presente!